Las casas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas por él Te para tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que hay casa Te para tres Te para tres Te para tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Que hay casa Te para tres 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 ¡Felicitaciones, chicas! ¡Felicitaciones, chicas! ¡Qué lindo que estuvo! Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo se sintieron ahí arriba? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Mucho nervio, pero divino. Eso siempre está y va a estar, pero supiste dominarlo mucho más que el ensayo y lo hiciste muy bien y tú también lo hiciste muy bien. Es una canción difícil de defender. Es una canción brava, pero hicieron un gran trabajo. La cosa está en que la gente las aplaudió y todos estuvimos atentos a lo que hacían porque los coaches son muy respetuosos, todo menos uno. ¿Quién? 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 ¡Ah! 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 Pues no sé qué decir, ¿viste? Pero me gustó cómo cantaron y espero ayuda a mis amigos. ¡Ah! 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 La primera vez acá cantando! Y como decía Rubén, es una canción muy especial, una canción que tiene una carga emotiva desde donde la escribió Gustavo y lo que significó para él en su momento. Entraron muy bien, entraron dulce cantando. En un momento a lo mejor interpretaron un poquito más fuerte y a lo mejor el tema no lo necesitaba porque es un tema que tiene que mantener esa dulzura en la interpretación. Por eso creo que el negro decía que es una canción delicada, pero son detalles. Para mí en definitiva estuvieron bien, se las sintió conectadas a ustedes cantando a gusto, como que se prepararon para cantar juntas y creo que ese espíritu prevaleció cuando uno las disfrutaba cantar, ¿no? Bien. Gracias, Torres. Claro, no te dijo nada. ¿Y por quién iba? Nada. No te... Colaboraste en pila. Lo que usted necesita, Rubén. Vamos con Lucas. Bueno, este... Antes, chicas, una cosa. Rubén, arreglate como puedas. Porque está muy parejo esto. Te agradezco. Ya de una... No, porque yo sé que él me va a decir cuando termine, porque las voy a elogiar a las dos. Entonces, ya estoy preparando el terreno. Ya estoy preparando el terreno. Me vas a decir, Lucas, no me ayudaste. Entonces, yo al final le voy a decir eso. Arreglate como puedas, pero con todo cariño, con todo amor. Este... No, realmente están muy parejas porque, Belén, tenés una voz con cuerpo, con presencia potente, hermosísima, hermosísima voz cuando te fuiste arriba. Eso que decía Diego está bueno también. O sea, no es necesario ir arriba con estridencias porque la canción te suplica que no lo hagas así de esa forma. Entonces, realmente se disfrutó. Y tú improntas ese color tan dulce, tan dulce que acaricia el oído y el corazón de tu voz, Eliana. Realmente se disfruta muchísimo. Lo que hicieron, esa búsqueda que se notó también en el arranque de la canción que se estaban buscando, se encontraron. La emoción la percibimos. Por eso les agradezco. Fue realmente fantástico. Así que es eso lo que les puedo decir. Gracias. Aplausos. Sí, hermano. Agradecemos entonces las flores que tiró Lucas, pero a vos la verdad no te ayudó mucho. Nada. Nada, no a vos. No, yo me siento, me siento muy ayudado. Realmente me dieron una mano increíble. Este... Yo me quedaría con la de negro. ¡Esa! ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? Yo estoy for sale, eh. Bueno, tengo que decirlo. Lo hicieron muy bien, pero tengo que decidir por una de las dos y no es porque me guste una más que otra, sino que hoy una interpretó mejor la canción que la otra, pero es la canción que cantaron hoy. Así que... Vamos, vamos, vamos. Eliana. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!